Solamente darle un agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es muy bueno con nosotros. Porque bendice nuestra familia, porque nos guarda, porque nos dirige, porque sigue extendiendo su mano y su misericordia para con nosotros, para con nuestra casa. Dale gracias a mi Señor Jesucristo. Las cosas difíciles, las pruebas pasan en nuestras casas, en nuestras vidas, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre nos va a dar la victoria, Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Le doy muchas gracias a mi Señor Jesucristo y quisiera que se me acompañen a alabarle, porque Él es digno de toda alabanza. Y me da gusto el que, como dice su palabra, que cuando estemos contentos, le alabemos. Cuando estemos tristes, en prueba, le alabemos, porque al final tenemos la confianza que nuestro Señor Jesucristo nos levanta, nos ayuda, nos sustenta. Y por eso en este día, pues quiero alabarle y, este, si me pueden acompañar. Dice, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hagas mi gran negocio, el que guía mis pasos, el que entiende a tus brazos, el peor de los cielos. Dice, el Señor es mi Dios, el Señor es mi rey y todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que guía mis pasos, el que entiende a tus brazos. Dice, el Señor es mi Dios, el que entiende a tus brazos. Él es mi Dios, el que entiende a tus brazos, el que entiende a tus brazos. Gloria a tus brazos. Gloria a tus brazos. Gloria a tus brazos. Dice, que con el Señor dice, saltaré los muros. Amén. Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arca de bronce Él es escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador Amén, gloria sea su nombre Él es bueno, Él es grande Compartirle a aquel que esté pasando por un problema, por una situación Aquel que esté pues también necesitado en este día de una mano amiga De un amigo fiel, de un padre amoroso Es nuestro Señor Jesucristo Solamente Él puede consolar y sanar tus heridas Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar en la vida No hay ni padre, ni madre, ni amigo, ni nadie Que pueda sanar las heridas Amén, como la sana nuestro Señor Jesucristo Amén Aquel que nos limpia Siempre nos ayuda Nos sustenta Nos levanta Y tiene misericordia de nosotros El único al que nosotros debemos postrarnos en humildad Y realmente darle gloria y honra es a nuestro Señor Amén, amén A Él es aquel que hay que unirnos Amén Amén Pues Él es nuestro creador Él es nuestro Señor El que nos creó en el vientre de nuestra madre Y mucho antes ya nos conocía Y ya tenía un propósito grande para nuestra vida Y ahora estamos de pies De pie Para aquellos que ya le aceptamos Pero también para aquellos Que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo Que todavía estás ahí En esa vida miserable Nuestro Señor Jesucristo Que Jesucristo te está hablando en el día de hoy Y te está diciendo Que busques de Él Que te arrepientas Que Él tiene nuevas cosas para tu vida Y a nosotros hermanos y hermanas Seguir en la batalla En la lucha Esforzándonos Y no caernos Porque la lucha es difícil Las pruebas son difíciles Y duelen Pero nuestro Señor Jesucristo Es más grande que toda la lucha Todos nuestros días El que nos va a ayudar No importa qué El que nos va a limpiar No importa qué El que nos va a alentar No importa qué Amén Amén El que nos va a ir a la gloria Es para Él Él es nuestro Señor Él es nuestro Dios Él es el único Rey Amén Nuestro Dios El Dios de Israel Amén Y le doy toda honra A mi Señor Jesucristo Toda honra a Él Porque Él toda la merece Él ha sido grande En su misericordia Para con mi casa Para conmigo Y en el día de hoy En el día de hoy Yo le doy gracias a mi Señor Porque estoy de pie Por Él Y ahora Los años Que Él me dé la vida Le pido en el nombre de Jesús Que yo pueda alabar Y glorificar a su santo Para quitar lo bueno que es Porque no hay problema No hay sustancia No hay diablo Que nos pueda ayudar A ver A ver A ver A ver El poder lo tiene Jesús El poder lo tiene Jesús Y Él venció Todas las medicinas Y nos está esperando En la nueva Jerusalén A ver A ver A ver En el nombre de Jesús A ver Que el Señor Los bendiga Los bendiga a muchos Estoy bien contenta Con mi Señor Jesucristo Estoy gozosa Con mi Señor Jesucristo Porque Él es bueno Él es bueno Y Él es bueno No importa qué Mi Señor Jesucristo Es bueno Amén 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 Amén